hola y vamos a ver cómo activar el modo para una sola mano en el ZTE Axon 20 entramos en ajustes buscamos la pestaña personalización y es una cosa muy importante que tenemos que tener activados los botones de navegación porque mirad si tenemos gestos lo voy a cambiar rápidamente no tenemos la opción de modo para una mano navegación botones volvemos y ahora tenemos modo con una sola mano es porque modo con una sola mano en el ZTE Axon 20 funciona solamente con el uso de botones para activar ese modo tenemos que pulsar el botón a la derecha ya está activado y para que funcione hay que simplemente sujetar ese botonito y ya podemos usarlo volver entrar en cualquiera de otras aplicaciones todo funciona como debería para volver del modo una mano tenemos que pulsar a cualquier lugar de la parte negra es todo muchas gracias por ver este tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!